Una vez más queremos recordarle a los conductores que transitan por la Interestatal 70 a la altura de Georgetown Hill que a partir de mañana habrá varios cierres. Las interrupciones en el tránsito se deberán a la remoción de alrededor de 40 rocas que podrían poner en riesgo la vida de los conductores. Las explosiones se llevarán a cabo mañana 5 de abril y el miércoles 6. Cabe destacar que durante las horas pico se va a permitir el paso vehicular por esa zona.